Informando para el planeta Tierra Dionisis Noticias. Aunque ustedes no lo crean sucedió de verdad, un camión colisionó con un helicóptero del SAME, no hubo que lamentar heridos. Datos oficiales indicaron que este fin de semana el helicóptero descendió para llevarse un herido, pero bueno sin querer un chofer no se dio cuenta de la situación y chocó a la aeronave en la parte es donde este vuela en cercanías del peaje de Avellaneda, en la autopista Moreno Ciudad de Buenos Aires, hubo que esperar un ratito para el tránsito volviera a la normalidad por lo sucedido este fin de semana según datos oficiales el camión no fue demorado en el peaje y lo dejaron seguir, cuando el chofer quiso acordar chocó contra parte de la aeronave que estaba aterrizada en el suelo, nadie resultó herido, aunque si, tuvieron mucho miedo de que el aparato pudiera explotar, pero luego de un peritaje rápido se descartó que esto pasara porque solamente había afectado las hélices el incidente quedó caraturado como averiguación de daños contra el chofer que piloteaba el camión informando para el planeta Tierra a Dionisis Noticias.